Flair Genshin Impact Theory De los mejores personajes que han sacado Skins Mejor personaje que tiene Skins Mejor personaje que tiene Skins Ah, oh El Ayato De colegial Oh Uy, esa Shengen Uy Uy, esa Gat Jajaja Kirara con Con la cajita siempre Le tengo asegurado de 86 Entonces te va a salir ¡Ven ese Shogli! ¡Uf! ¡Uf! Estaba bailando El Ayato Se puso unas gafas Se puso unas gafas De los gracias Uy Enle mato Hello guys Today I bring you something lo que me va a tocar hacer a mí después en un momento lo que va a tocar a mí va a ser en unos pocos meses o días o semanas hay la chidoria como tanto moto y qué bonitas son las tomotos la moto estamos la diseñadora de las esquinas se dieron un beso se dieron un beso se dieron un beso hubo beso a ver cámara lenta cámara lenta hubo beso hubo beso hubo beso en la cámara lenta se ve que hubo hubo beso hubo beso hubo beso muchachos qué bueno fuera que se movieran las tomotos chon y su escudo doble y a aparecer el hito o alguno de esos la bomba a como a con que así salía en la la útil como que así es la útil la de bien buena especificación dale duro a que se pusiera bailar estas motos pegan a todo a todo hasta lo que no se puede pegar pegan porque pegan hasta las hasta las semillitas que deja el de endro peguero hasta las semillitas que yo supra mesi 2.0 haciendo para noel es potente quita quita salvedo y pone ahí a la a la noel huevón no tartaglia te van a meter la espada por el orto guapis las tomotos son guapas da muy guapas las tomotos de ustedes es mejor magma rock está haciendo la cheorice magma rock es lo más fuerte de cheorio al calce me engaño si aquí aquí te engaño mira siéntete mal te engaño hoy te engaño se dieron un beso hoy es noche de besos ojalá me salga las constelaciones de bárbaro solo eso puedo reírme constelaciones de barbara y constelaciones de kiki las tomotos deben de ser eternas vos calla patrick vos que sabes si no tienes si vos no sacaste la cheorice los que no sacaron a cheorice ustedes que saben son unos desgraciados los que no sacaron a cheorice ay las tomotos deberían de ser eternas tienes a cheorice no no en serio los curiosos que es que las tomotos son más populares que la misma cheorice y las de 15 de cheorice son más populares también que que otras cosas porque yo he visto un montón de cheorice a lo cuantos no son las estas mínimas de noel c6 constelación c6 ataque y defensa altos de 2000 así y probabilidad de crítico 60 y daño crítico 180 eso es verdad marx y la esto y ustedes van a ver las tomotos aparecen en todos lados es una estiquera bonita exacto lo que y son envidiosos las que no sacaron a furina yo porque soy envidioso de él de furina si yo dije que new billet va a ser de cien veces mejor que furina y fue no cien veces mejor pero es mejor que furina carajo vale ama mauser pero yo cuando he dicho que estoy celoso de furina yo nunca he estado furioso de furina te arde como que me ha destruido saque te acabas de papear salida pero es que la cosa de la casa es que nunca he dicho que estoy ardido con furina solo he dicho que es que es mejor new billet y por su saco niveles igual que sean yo para que voy a sacar sean yo si a mí me gusta más teoría saque teoría listo muchachos